Puerta de Valencia Tu nombre nos hace evocar aquella puerta que traspasando la muralla permitía al espíritu aventurarse hacia el mar. Hoy permaneces guardiana fiel del acceso a la ciudad que, contenida en ti, aparece como un alarde de risco y vértigo en la luz matinal y de suave ensueño en la luz crepuscular. Colores que a los maestros tintoreros bien pudieron inspirar. Cruzando el Huécar, retazos de historia, tiradores, convento, escudos, pero irremediablemente saltamos a un tiempo nuevo y volviendo la mirada, una lágrima nostálgica resbala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!